Pusieron a disposición del Ministerio Público a una persona del sexo masculino, derivado del señalamiento que hizo en su contra una mujer, en el sentido de que podría estar involucrado en diversos hechos de abuso sexual. Es importante aclarar que la denunciante era su pareja sentimental. Señaló que tenía elementos para suponer que la persona de Cesar había sido abusada sexualmente o había abusado sexualmente de su hija menor de edad en virtud de que encontró en un equipo de cómputo propiedad del sujeto diversos videos de índole sexual. Las entrevistas y peritajes en materia de psicología realizados a la menor concluyeron que no había sido víctima de ningún tipo de abuso. Adicionalmente, el agente del Ministerio Público verificó el material videograbado y encontró dos videos en los que aparecía el acusado teniendo relaciones sexuales con personas distintas. La policía de investigación del delito identificó en un primer momento a una mujer que aparecía en uno de estos videos y la presentó ante la autoridad ministerial donde ella refirió que había estado con el acusado y había tenido relaciones sexuales con él por consentimiento propio. El día de ayer, agentes investigadores identificaron a la segunda mujer de quien se tenía referencia que había realizado una denuncia pública a través de medios de comunicación, aunque una vez que fue localizada y presentada ante el Ministerio Público para declarar, indicó que también